Vamos a darle un saludo Y haciendo tus manos acariciándome la fiega Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos El tiempo no ha logrado Que te olvide He borrado las huellas de tu amor Y yo no puedo seguir así Estando con ella y pensando en ti Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos Qué tontos, qué locos somos tú y yo Estando con otros y amándonos A la cuenta de... Tres, dos, uno... ¡Baletazo! ¡Nueven, nueven, nueven!